Hola a todos. Esta semana, el presidente expresó la necesidad de garantizar que nuestra economía recompense el trabajo duro realizado por las mujeres. En la actualidad, las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de nuestra fuerza laboral y más de la mitad de los graduados universitarios recientes. Hoy en día, más mujeres que nunca son el principal sostén de su familia. Sin embargo, en muchos sentidos, nuestra economía todavía no se ha hecho eco de esta realidad. En promedio, una mujer todavía gana 77 centavos por cada dólar que gana un hombre. Y demasiadas mujeres deben enfrentarse a políticas anticuadas en sus lugares de trabajo que hacen que se estanquen profesionalmente, lo que estanca a sus familias y a toda nuestra economía. Las mujeres merecen ganar el mismo por el mismo trabajo que realizan los hombres y tener ausencias pagadas que les permitan tomar un día libre para atender a un hijo, una madre o un padre enfermo. El Congreso necesita actuar para atender estas prioridades. Y como las mujeres ocupan la mayoría de los puestos de trabajo peor renumerados en Estados Unidos, el Congreso tiene que aumentar el salario mínimo. Porque ninguna mujer que trabaje a tiempo completo debería jamás tener que criar a sus hijos en la pobreza. Pero si realmente vamos a recompensar el trabajo duro de cada una de las personas que viven en Estados Unidos, el Congreso va a tener que unirse al resto del país y aprobar un proyecto de ley que aumente el salario mínimo federal a $10.10 por hora. Esto no solamente aumentaría los salarios de los trabajadores que ganan un salario mínimo, sino que su efecto aumentaría los salarios de aproximadamente 28 millones de personas que viven en todo Estados Unidos. Esto brindará a las empresas más clientes con más dinero para gastar y hará que la economía crezca para todos. Es hora de darle un aumento a Estados Unidos. Un verdadero plan de oportunidades no es tal si no funciona para las mujeres que trabajan. Porque cuando las mujeres tienen éxito, Estados Unidos tiene éxito. Nos va mejor cuando todos participan y cuando todas las personas que trabajan duro tienen una oportunidad de salir adelante. Gracias a todos y que pasen un buen fin de semana.